Gracias, señor presidente. Buenas tardes o buenas noches, no sé ya qué decir. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a los Verdes Convocatoria por Andalucía, queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo a unos presupuestos generales del Estado que se centran en el recorte del gasto con absoluto y desquiciante abandono de la política de ingresos. Nada se dice de reforma fiscal, nada se dice de la adecuada obtención de ingresos de forma que contribuya más quien más tiene, contemplando la integración de todos los ingresos en una sola base imponible, de forma que se corrija el sesgo favorable a las rentas de capital. Tenemos que repetir un año más nuestra defensa de la política de ingresos por encima de medidas de recorte, nuestra defensa de la reforma fiscal, de la progresividad real y de la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Por supuesto, volvemos a rechazar la discriminación de la comunidad autónoma andaluza en estos presupuestos que siguen el camino trazado por los anteriores. Unos presupuestos que incumplen el Estatuto de Autonomía para Andalucía, de obligado cumplimiento también para el Gobierno central. Señoría, guarden silencio, por favor. Las conversaciones molestan muchísimo a quien está interviniendo. Continúe. Gracias, señor presidente. Expresamos nuestro rechazo absoluto a una política centralista y centralizadora, contraria a la autonomía en la que el PP nunca ha creído. Que no distribuyen el esfuerzo, que no distribuyen en función de necesidades ni de posibilidades, ni tampoco en función de número de habitantes. En esta discriminación hacia Andalucía, los presupuestos vienen a confirmar el total desprecio y abandono del mundo rural por parte del Gobierno central, frente a un modelo productivo en el que la agricultura ha de ser un pilar fundamental, un sector productivo de la economía real que, a pesar de las dificultades, sigue generando empleo y mantiene el superávit de la balanza comercial española gracias a su fortaleza exportadora. Los presentes presupuestos impiden el desarrollo de nuestra soberanía alimentaria y el acceso a la tierra de los trabajadores y trabajadoras agrarios. El injusto reparto del déficit y la recentralización del Estado mediante la financiación de las comunidades autónomas, mediante su modelo de financiación de las comunidades autónomas, son, junto con la ausencia de reforma fiscal, los instrumentos de la destrucción del Estado del bienestar, recortando gasto social y deteriorando servicios públicos. Rechazamos unos presupuestos que, frente al necesario apoyo a los servicios públicos, optan por anteponer el pago de una deuda ilegítima al desarrollo de las funciones del Estado, primando intereses especulativos sobre el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos, todo ello como consecuencia del artículo 135 de la Constitución, priorizando el pago de la deuda sobre principios constitucionales como los de igualdad y justicia, votados por todo el pueblo y no impuestos como este artículo 135. Rechazamos, especialmente, la generación de una nueva deuda vinculada al rescate bancario. Criticamos la obcecación en el control de déficit que se apoya en la pérdida de derechos sociales, reducción de salarios, desmantelamiento de servicios públicos y desaparición de controles legales al capital financiero. Rechazamos, por tanto, el presupuesto en sanidad y en educación. Rechazamos la consolidación de los recortes en materia educativa efectuados en los tres últimos presupuestos, manteniendo un recorte del 41% desde 2010 y engañando a la ciudadanía al aumentar la partida de becas, pero contemplando más recursos para menos personas, lo que provocará la pérdida de ayuda a miles de estudiantes. Un desastre que supondrá destruir el futuro de una juventud condenada a emigrar. Por supuesto, rechazamos también una política sanitaria basada en pagos y repagos por un derecho fundamental como la vida. Esa vida que se les llena la boca por defender cuando aún no existe y que desprecia absolutamente una vez en el mundo. Hay que rechazar una política social que destruye las pensiones, que condena a nuestros mayores a la pobreza y al hambre. Volvemos a hablar de hambre, señorías del Partido Popular, y lo hacemos porque este es su modelo económico. Los presupuestos no arbitran medidas para consolidar un modelo productivo que priorice la creación de empleo. El Gobierno del Partido Popular ha destruido el empleo a mansalva y sigue empecinado en la política de recortes en vez de propiciar políticas de empleo de prestaciones sociales, porque las prestaciones sociales minimizan los efectos de la política de reducción salarial que ustedes practican con abusiva ligereza. En definitiva, se trata de hacer de los presupuestos un instrumento que de verdad incida en el sistema productivo frente a estos presupuestos regresivos socialmente, que deprimen la economía y contribuyen a aumentar el desempleo. Estos, desgraciadamente, siguen siendo unos presupuestos claramente contrarios a la igualdad. Por supuesto, no contemplan medidas específicas de fomento del empleo femenino y, por ello, reclamamos un plan de empleo para los sectores más feminizados. Pero, además, en la misma línea que abrieron el pasado año, se reducen las partidas destinadas a la erradicación de la violencia de género y tampoco contemplan a los niños. No se crea la partida destinada al fondo reembolsable de pensiones impagadas, impuesto por una de tantas leyes incumplidas por aquellos que la hacen. Y en esta espiral de recortes, curiosamente, nunca, nunca, nunca han tocado a la Iglesia. Aumentan los gastos militares cada vez más superfluos en participaciones en guerras que no tienen nada de humanitarias porque ninguna lo es. Y sí tienen mucho de mercantilista. Y la Casa Real sigue con unos presupuestos tan opacos como sus actuaciones. Hoy seguimos priorizando a la Iglesia por encima de la investigación civil, que no la militar, que sí que sube, o por encima de la cooperación al desarrollo, o por encima de las políticas de inmigración con respeto pleno a los derechos humanos. Cierren, por favor, los centros de internamiento de extranjeros. Cierrenlo. En la línea de no atacar el modelo productivo generador de esta crisis, literalmente abandonan la inversión en numerosos aspectos del desarrollo económico que señalamos en nuestras resoluciones. El turismo, la investigación y desarrollo, la industria, la infraestructura, haciendo especial hincapié nuevamente en la infraestructura ferroviaria, la política energética, la política de vivienda. La política energética está caracterizada por la marginación de las políticas de ahorro y eficiencia como alternativa para la sostenibilidad. El desarrollo energético pasa a ser la última política del Ministerio de Industria, muy por debajo de las políticas dirigidas a la energía nuclear o de las inversiones en apoyo del sector del carbón. Hacemos, como no, mención expresa en nuestras resoluciones a la recuperación de la playa del Algarro Vico, símbolo de la especulación con nuestro litoral, por lo que se hace urgente el desarrollo del protocolo general de colaboración entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma que dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional. Voy terminando. Tengo que señalar que, efectivamente, hay algunas palabras que se repiten en este discurso. El rechazo, como no puede ser menos, porque implica el establecimiento de todo un sistema económico que va en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y también una mención al abuso. He pronunciado en diversas ocasiones la palabra abuso. Estos presupuestos abusan, abusan de la confianza que los ciudadanos pusieron en el Partido Popular, abusan de Andalucía, abusan mucho, mucho de los trabajadores y las trabajadoras. Dicen desde el Grupo Parlamentario Popular que deberíamos reconocer algo. Y reconocemos que hay que tener sangre fría para venir a decir que estos presupuestos benefician a Andalucía. Y, de hecho, señor Rojas, los aplausos han sonado más flojitos desde su grupo cuando usted ha dicho eso. Y su carita, señor Rojas, era un verdadero poema. Reconocemos que ustedes efectivamente no querían este debate. Le traicionan sus palabras, señor Rojas. Dice usted que éramos nosotros los que queríamos este debate, efectivamente, y lo queríamos para confrontar. Y se lo reconocemos. Hay que confrontar. Hay que confrontar las políticas de derecha con las políticas de izquierda. Hay que confrontar con su política de privatización, de desempleo, de reducción salarial, de destrucción de medio ambiente, de destrucción del sistema educativo público, laico y gratuito. Todo eso hay que confrontarlo para que la gente lo vea, para que sepa la verdad y para que compare la derecha con la izquierda. No voy a hablar de las pensiones. Voy terminando, señor presidente. No voy a hablar de las pensiones porque los y las pensionistas de este país tendrán la ocasión de comprobar el tamaño de su mentira el día 1 de enero de 2014. Desgraciadamente, la comprobación de su mentira generará un dolor indescriptible y espero que estén a la altura y sean capaces de asumir la responsabilidad de tanto dolor. Termino, pues, como terminaba el pasado año. Asuman su responsabilidad porque son responsables de esta política económica regresiva y devastadora. Muchas gracias. Gracias, señora Dobla. Por el Grupo Socialista, para la presentación de las propuestas de resolución tiene la palabra su portavoz, señor Muñoz Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, coincide el debate general en el Parlamento de Andalucía con el inicio de la tramitación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados. Ayer tuvimos oportunidad de ver a un ministro andaluz, el señor Montoro, defendiendo los presupuestos más antiandaluces en los que llevamos de democracia. Los presupuestos de Rajoy son unos presupuestos hechos contra Andalucía, contra nuestro país.